Aquí en el periodo de la cancha de liga seguimos con este torneo de las infantiles Estamos conservando, el equipo acaba de salir tercero, observando un logro bastante importante Sí, porque son chicos, están en formación recién, así que un logro importante para centrar Uno más, de tanto que siempre consigo ustedes Estamos ahí, sí, siempre, mientras nos salgamos últimos, estamos bien Bueno, realmente estamos viendo ahí, le están entrenando a los chicos Pero siempre hay que recalcar el trabajo que tiene la escuelita, que trabaja día a día Y piensa en mejorar constantemente Sí, siempre, y es para el club, siempre, para las inferiores Porque las inferiores siempre salen de acá, de los infantiles Algunos se irán, pero la mayoría queda Bueno, ¿quiere agradecer a alguien? Bueno, agradecer a los papás que lo acompañan y lo traen para acá Y los chicos que siempre se brindan para ir a las prácticas Y a mis hijas que me acompañan siempre Bueno, muchas gracias, Servando No, muchísimas gracias a vos